Ajá, Chessy Don, es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, lo entretenía Hacer como es que a mi que me gusta que la girl no mueva, de esta manera cada vez que ella es sin areca Cana música para que no bailes a mañana, y si ya no puede que no haga hasta que pueda Me gustan las blancas, las rubias y las frigueñas, pero la más que me gusta es la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mirarla, solamente yo con mirarla, tan solo con verla Vacilón, yo quiero mine, quiero que me pe, que es super fine, es que quiero sentirme contigo fine Y tú usted también, que me dejan blind, very fine Vacilón, yo quiero mine, quiero que me pe, que es super fine, es que quiero sentirme contigo fine Y tú usted también, que me dejan blind, very fine Si estoy bien contigo, yo no quiero estar con otra, y tú siempre has matado todo lo que yo te pido Siempre has dado lo que yo te pido, por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra No quiero perderte ni cambiarte por ninguna, de todas las que he visto eres la mejor que baila Eres la mejor por ti yo canto mamita A ti que me motivo con la música que traiga Si es, como lo ves, como lo ves, Scala girl siempre yo le digo yes No es un no, ni un tal vez, yo te lo vendo como es lo que le gusta es el dembow Asi es このヲ s As77 lo digo yes no es No io no no tal vez No te lo vendo como es lo que le gusta es el dembow Escuche cómo es que te ha comenzado dicen que no congreso a mi que me gusta Que no me vuestra como es que tu sepa cómo es que si don Es lo que hay pa'r toda aquella que aquí se luzca Así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía Si don es lo que hay, pa'r toda aquella que aquí se luzca Aquella que aquí se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, yo entretenía So, no estoy relajando ni estoy eso de tripeo, estoy hablando claro, estoy loco, bailar tu beso, bailar como pareja, los dos en una loseta, ella fuera a la cárcel, yo siempre estaría preso, en prisión, conmigo 9, lo tengo todo, no quiero 9, ella es imprescindible como una copa de wine, I have all the time, para bailar de reggaeton, reggaetine, en la noche, all the night, apagar las luces, turn off the light, yo quiero estar con ella, bien oscurain, y darle muchos besos, por todo su cuerpain, cuerpain, en la noche, all the night, apagar las luces, turn off the light, yo quiero estar con ella, bien oscurain, y darle muchos besos, por todo su cuerpain, cuerpain, yo me pongo celoso, pero siempre disimulo, cuando alguien me la está mirando, yo picheo, no busco problemas en la calle, no invento, oficio al 100% de mi mami, estoy seguro, y ella es mi meta, yo siempre seré soleta, y tiene competencia, será la campeona, ninguna le gana, ninguna se compara, porque ella en la cama se convierte en mi leona, porque ella en la cama se convierte en mi leona, es ella, aquella, mi bella, doncella, la que cuando le doy un beso a la copa en las estrellas, qué grande, зарpresa, es esa, belleza, la que me gusta como me habla y como me besa, es ella, aquella, mi bella, doncella, la que cuando le doy un beso a la copa en las estrellas, Que grande, sorpresa, es esa belleza la que me gusta como me habla y como me besa. En boca chica, bien contentaín, con mi yorla cogiendo un sometime. Le paso la mano por su cuerpáin, le unto el copertón y le digo que ella es main, ella es main. En boca chica, bien contentaín, con mi yorla cogiendo un sometime. Le paso la mano por su cuerpáin, le unto el copertón y le digo que ella es main, ella es main. Ella se vuelve loja cuando Chessy no le encanta, le canta en el oído y a la vez la acaricia. Yo la acaricio, le beso a la boquita, le digo le cariño que es mi bella princesita. En verano, invierno, en otoño y primavera, me han gustado otras, pero me quedo con ella. Con otra mujer no tengo que buscar más nada, no busco más nada, ella es la que me en el malecón. Con mi girl line, lo tengo todo, no quiero nace, ella es imprescindible, como una copa y wine. I have fun to time, para ver el reggaetón, reggaetán en el malecón. Con mi girl line, lo tengo todo, no quiero nace, ella es imprescindible, como una copa y wine. I have fun to time, para bailar el reggaetón, reggaetán en el malecón. Chessy Don, es lo que hay, pa' toda aquella, que aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía. Chessy Don, es lo que hay, pa' toda aquella, que aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía. Hey yo, esta canción de Chessy Don, es dedicada para todas las ladies. Nia, 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 Nia.